... 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 Es super chévere poder venir a la ciudad y mientras das un paseo y un recorrido y ver las iglesias, las calles del centro histórico que es el mejor conservado de Latinoamérica, poder degustar la gastronomía. Igual que mi novio me gustó mucho el ocro, que es uno de los platos más típicos y que tiene el queso y el aguacate le dan un toque súper especial. ... 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